Ignacio Anaya Barriguete, Nacho para todos los amigos de Periódico Frontera y todos nuestros amigos de la ciudad de Tijuana. Vamos a estar realizando esta travesía durante tres semanas, de tres a cuatro semanas y vamos a estar a través del generoso espacio del importantísimo medio impreso que es Periódico Frontera dando a conocer los avances de nuestra travesía desde Nueva York a la ciudad de Tijuana en bicicleta y bueno, una invitación a la gente para que esté al pendiente, sobre todo porque más allá del reto personal que esto significa es también el compartir imágenes, el compartir anécdotas, el compartir la propia experiencia de lo que sucede cuando alguien decide iniciar una travesía. En este caso voy a realizar una travesía ciclista pero todo el mundo está realizando una travesía en el trabajo, en la escuela, en el aula, en el desempeño diario de las actividades que cada quien realiza. Entonces, pues vamos a compartir esta experiencia que es una interesante actividad desde nuestro punto de vista y que además pues tenemos al alcance los medios para realizarlo y por supuesto pues un agradecimiento a todos los que han apoyado esta causa, en especial a Periódico Frontera que siempre ha estado muy atento a este tipo de actividades pues recreativas y deportivas.